¡Suscríbete al canal! Es como si estuviéramos encontrándonos en ese camino que compañeros poderosos nos acompañan. Siéntete bienvenido porque en este camino estamos totalmente, totalmente acompañados. Estamos totalmente llenos de la fortaleza de Dios. Y para empezar y seguir con el día para algunos, sintamos como desde la quietud, donde se acaban las palabras y comienza la frecuencia de Dios en ti, podemos experimentar esa quietud, esa quietud interna ausente de juicios. Permitámonos por un instante vibrar en esa conciencia de unidad, en esa quietud que emana de una mente que no necesita justificaciones, de una mente que pide ayuda y se rinde. Una mente que crea un espacio vacío para que sea llenado con el amor de Dios. Para empezar, quiero recordar un mensaje muy bello contigo del epílogo. Tú eres un extraño aquí, pero le perteneces a aquel que te ama como él se ama a sí mismo. Solo con que me pidas que te ayude a hacer rodar la piedra, ello se hará conforme a su voluntad. Nuestra jornada ya ha comenzado. Hace mucho tiempo que el final se escribió en las estrellas y se plasmó en los cielos con un rayo de luz brillante que lo ha mantenido a salvo en la eternidad y a lo largo del tiempo y que aún lo conserva inalterado, imperturbable e inmutable. Allí en ese recuerdo del hogar, en esa morada inmutable, nos entregamos hoy. Feliz instante Claudio, feliz de compartir un nuevo momento de luz y de amor. Gracias Isa, buen día mis hermanos. Y acá estamos con esta invitación que nos está haciendo Isa de experimentar, porque de eso se trata, de sentir, de sentir que estamos acompañados. Así que por este momentito, tomémonos este momento para sentir cuán acompañados estamos, que nos tenemos, qué bellos somos. Miremos por un momento nuestra pantalla, la invitación siempre a que si podés, que enciendas las cámaras, la cámara, y de sentirnos, ¿no? De sentir que estamos acompañados, que nos tenemos, que nos acompañamos los unos a los otros, que estamos siendo acompañados por Dios, ¿no? Por Jesús que nos acaba de decir, pídeme que te ayude a hacer rodar la piedra y que se lo estamos pidiendo, ¿no? Sí, 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 y Él lo está haciendo junto con nosotros y estamos haciendo rodar la piedra. Y este recordatorio de, wow, que estamos volviendo a nuestro hogar, pero en ese viaje sin distancia, ¿no? Sin distancia ni tiempo, es este recordar, mis hermanas y hermanos, y que ya estamos en nuestro hogar, que nunca nos hemos ido. Por eso, ahora vamos a leer nuevamente, ¿no? La introducción, pero tener esa conciencia de que nunca nos fuimos de casa, que estamos recordando eso, que esto es un sueño y que nunca nos hemos ido realmente de nuestro hogar. El cielo es nuestro hogar y por eso la lección de hoy nos pide o nos invita a permanecer permanecer muy quedos, permanecer muy quedos por un instante y recordar que nunca nos fuimos, que estamos en nuestro hogar. Así que antes de leer la introducción nuevamente, miremosnos por un momentito y sintámosnos acompañados. Nunca nos fuimos, nunca nos fuimos. Todo eso que estamos viendo ahí afuera es una ilusión, no es real. Nunca nos fuimos, tratemos de sentir esto por un momento. Estamos en casa, sí, aparentemente es un viaje de retorno, pero es ese viaje en cuanto al recordar. Estamos ahí, estamos ahí, estamos brillando en nuestra luz, juntos, en nuestro hogar. Gracias Isa. Y bueno, nos disponemos a recordar de nuevo la introducción que vendrán para las lecciones de la 181 a la 200. Siempre hay algo nuevo. Siempre que tu mente esté dispuesta, hay algo nuevo que recordar, que restaurar en tu mente. El propósito de estas próximas lecciones es intensificar tu buena voluntad a fin de fortalecer tu débil compromiso y difundir todos tus variados objetivos en un solo empeño. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz que aunque solo sea de manera intermitente, tal compromiso unificado brinda. Unificar eso es lo que hará que estés completamente dispuesto a seguir el camino que este curso señala. Nuestras lecciones están ahora orientadas específicamente a ampliar tus horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen tu visión constreñida y demasiado limitado para dejarte ver el valor de nuestro objetivo. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos, más la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. Cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejarán de ser relevantes. Sabrás con certeza lo que quieres y lo que no tiene valor. Así pues, comencemos la jornada. Que nos llevará más allá de las palabras, concentrándonos en primer lugar en lo que todavía supone un escollo para tu progreso. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando. Quizás esté ahí pero tú no puedes aceptar su presencia. De modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. ello será suficiente para garantizar que todo lo demás llegue. Me encanta, Isa. Antes de entrar a la lección me encanta esto que nos dice al principio, ¿no? Que nos dice no se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo. No, no. No se te pide que sea total todo el tiempo. pero sí que practiques ahora. No, todo el tiempo no. Ahora. Lo que se me pide es que practique ahora. No todo el tiempo. Ahora. Solo ahora. Claudio, gracias. Y también a mí me resuena tanto esta invitación que nos hace en la introducción esa experiencia de libertad y paz que todos anhelamos siempre está ahí con nosotros solamente cuando decido soltar soltar el control soltar la idea de que sé lo que más me conviene de que realmente puede haber algo que yo pueda controlar. Entonces esa sensación de libertad y de paz es la que nos permite como fundirnos en la experiencia de que la voluntad de Dios y la nuestra es una. Y bueno empecemos esta maravillosa lección juntos y gracias porque estamos tan acompañados hoy que aparentemente somos dos pero somos wow un universo recordándolo. Sí sintámoslo Isa eso me encanta gracias sintamos esto de cuán acompañados estamos y cuánta cuánta compañía nosotros nosotros cada uno de nosotros esta inclusión esta sensación de incluirnos en que nosotros cada uno de nosotros está brindando compañía estamos diciendo aquí estoy ¿no? aquí estoy ofreciendo compañía vamos juntos Jesús Jesús nos está ayudando a hacer rodar la piedra pero lo estamos haciendo todos juntos como una mente única así que tratemos de de sentir cuán acompañados estamos cuán acompañados estamos lección ciento ochenta y dos permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad el recuerdo de tu hogar sigue rondándote como si hubiera un lugar que te llamase a regresar si bien no reconoces la voz ni lo que ésta te recuerda no obstante sigues sintiéndote como un extraño aquí procedente de algún lugar desconocido no es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí exilado aquí es más bien un sentimiento persistente no más que una leve punzada a veces que en otras ocasiones apenas recuerdas algo que descartas sin ningún miramiento pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez no hay nadie que no sepa de qué estamos hablando sin embargo hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose en juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza otros prefieren negar que están tristes y no reconocen en absoluto que se están tragando las lágrimas hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando son ilusiones y que no se debe considerar más que como un sueño sin embargo ¿quién podría honestamente afirmar sin ponerse a la defensiva o engañarse a sí mismo que no sabe de lo que estamos hablando? no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Camina a la deriva enfrascado en una búsqueda interminable Buscando en la oscuridad lo que no puede hallar Y sin reconocer qué es lo que anda buscando Construye miles de casas Pero ninguna de ellas satisface a su desasegada mente No se da cuenta de que las construye en vano El hogar que anda buscando Él no lo puede construir El cielo no tiene sustituto Lo único que él jamás construyó fue un infierno Tal vez pienses que lo que quieres encontrar Es el hogar de tu infancia La infancia de tu cuerpo Y el lugar que le dio cobijo Son ahora recuerdos tan distorsionados Que lo que guardas es simplemente una imagen De un pasado que nunca tuvo lugar Más en ti hay un niño Que anda buscando la casa de su padre En ti hay un niño En ti hay un niño Que anda buscando la casa de su padre Pues sabe que él es un extraño Su infancia es eterna Llena de una inocencia Que ha de perdurar para siempre Por donde quiera que este niño camina Es tierra santa Por donde quiera que este niño camina Es tierra santa Su santidad Es lo que ilumina al cielo Y lo que trae a la tierra El pristino reflejo De la luz que brilla en lo alto En la que el cielo y la tierra Se encuentran unidos Cual uno solo Que ha de perdurar para siempre Este niño que mora en ti es el que tu padre conoce como su hijo. Este niño que mora en ti es el que conoce a su padre. Él anhela tan profunda e incensantemente volver a su hogar que su voz te suplica que lo dejes descansar por un momento. Tan solo pide unos segundos de respiro un intervalo en el que pueda volver a respirar el aire santo que llena la casa de su padre. Tú eres también su hogar. Él retornará. Pero dale un poco de tiempo para que pueda hacer lo que es dentro de la paz que es su hogar y descansar en silencio, en paz y amor. Este niño necesita tu protección. Se encuentra muy lejos de su hogar. Es tan pequeño que parece muy fácil no hacerle caso y no oír su vocecilla, quedando así su llamada de auxilio ahogada en los estridentes sonidos y destemplados y discordantes ruidos del mundo. No obstante, él sabe que en ti aún radica su protección. Él sabe que en ti aún radica su protección. Tú no le fallarás. Él volverá a su hogar y tú lo acompañarás. Este niño es tu indefensión, tu fortaleza. Él confía en ti. Vino porque sabía que tú no le fallarías. Te habla insensantemente de su hogar con suaves murmullos, pues desea llevarte consigo de vuelta a él a fin de poder, él mismo, permanecer allí y no tener que regresar de nuevo a donde no le corresponde estar y donde vive proscrito en un mundo de pensamientos que le son ajenos. Su paciencia es infinita. Esperará hasta que oigas su dulce voz dentro de ti, instándote a que lo dejes ir a que lo dejes ir en paz junto contigo, a donde él se encuentra en su casa al igual que tú. cuando estés en perfecta quietud por un instante, cuando el mundo se aparte de ti y las vanas ideas que abrigas en tu desazogada mente dejen de tener valor, oirás su voz. Su llamada está conmovedora que ya no le ofrecerás más resistencia. En ese instante te llevará a su hogar y tú permanecerás allí con él en perfecta quietud, en silencio y en paz. más allá de las palabras, libre de todo temor y de toda duda, sublimemente seguro de que estás en tu hogar. ¡Suscríbete al canal! Descansa a menudo con él hoy. Pues él estuvo dispuesto a convertirse en un niño pequeño para que tú pudieras aprender cuán fuerte es aquel que viene sin defensas ofreciendo únicamente los mensajes del amor a quienes creen ser sus enemigos. Con el poder del cielo en sus manos los llama amigos y les presta su fortaleza para que puedan darse cuenta de que él quiere ser su amigo. les pide que lo protejan pues su hogar está muy lejos y él no quiere regresar a él solo. Cristo renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar pues este debe aprender que a quien quiere proteger es solo a ese niño que viene sin defensas y a quien la indefensión ampara ve con él a tu hogar ve con él a tu hogar de vez en cuando hoy tú eres un extraño aquí al igual que él a tu hogar también Gracias por ver el video. 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 Y sin embargo te pide incensantemente que regreses con él y que no sigas convirtiendo a las ilusiones en dioses. Y ahora el camino está libre y despejado. Y el final de la jornada puede por fin vislumbrarse. Permanece muy quedo por un instante. Regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato. Regresa a tu hogar junto con él. Regresa a tu hogar junto con él. Regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato. Regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato. En este momento de meditación, de introspección, de sentir juntos. Este momento que nos tomamos juntos para sentir, ¿no? Hacer esta introspección como una introspección junto con mi hermano, ¿no? Una introspección ahí, ¿no? Donde sabemos que nos vamos a encontrar con nuestros hermanos. No es una introspección de aislamiento, al contrario, ¿no? Es un lugar al cual estamos siendo invitados. Ese es nuestro hogar. Me encanta, Isa, esto que nos propone Jesús, ¿no? Ve con él, con este niño, con este niño que está en ti, en mí, está en todos. Y es el mismo niño. Ese niño que está en cada uno de nosotros. Ese niño con mayúscula, ¿no? Ese niño que nos está pidiendo retornar a su hogar, que permitamos que regrese a su hogar y nosotros juntos con él. Esto que nos pide Jesús, ¿no? Ve, ve con él. Ve con él a tu hogar de vez en cuando hoy. Tú eres un extraño aquí, al igual que él. Y esto de dedicar tiempo, ¿no? A estar con él, a estar con nosotros mismos, a ir a ese lugar en nuestro corazón. Dedicarle tiempo a recordar que no estamos yendo a ningún lado. Que ese cielo, que ese hogar, ya está ahí disponible en nosotros. Dedica algún tiempo hoy a dejar a un lado tu escudo que de nada te ha servido y a deponer la espada y la lanza que blandiste contra un enemigo imaginario. Y nos vamos a envolver con el poder sanador de saber que el hogar está a un pensamiento y el cielo es ese estado interno donde recuerdas que nunca te has ido, del lugar donde siempre has habitado. Y vamos a regalarnos ese momento donde quiera que estés, de total quietud interna, donde cesen los juicios, los pensamientos, los conceptos por un rato y podamos hacer la práctica de este instante. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Vamos, amados. Gracias. 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 Y permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar en este reconocimiento de que nunca nos fuimos. Y bueno, ahora en estos minutitos finales los invitamos a abrir los ojos, si quieren, ¿no? Es una invitación, seguramente estuvimos recién con los ojos cerrados, yendo a ese lugar en nuestro corazón, a nuestro sentir. Y si podemos abrir los ojos y ver nuestra pantalla, si estás en YouTube, bueno, acá estamos Isa y yo, si estás en Zoom, hay un montón de hermanos ahí. Que son un reflejo de mi mente, y hacer este reconocimiento de que estamos en el cielo, mis hermanos, ya estamos en nuestro hogar. No hay un lugar a donde ir, es solo un reconocimiento, ¿no? Es este instante, un instante en el que reconocemos que ya estamos en el cielo. No necesitamos tiempo para ir a nuestro hogar, es un reconocimiento. Así que los invitamos por un momentito nada más a que miremos, nos miremos, y le digamos a nuestro hermano, y recibamos de nuestro hermano, ¡Ey! Estamos, estamos en el cielo, estamos en nuestro hogar, estamos en nuestro hogar. Y si la mente elige irse por un momento, o yo le he permitido irse por un momento, y pensar que no, la volvemos a traer. Recordemos que la mente es el mecanismo de decisión, ¿no? Que yo soy el que elige. No, 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 no. Estoy aquí, en el cielo, con mi hermano, con vos. Estamos en nuestro hogar. Ya estamos en nuestro hogar. Y esto es un instante santo. Este reconocimiento, ¿sí? Y sí, por momentos parece que se vuela, ¿no? Parece que se nos va esa sensación. Parece que le damos poder a la voz del ego que nos dice que no. Pero es solo un momento, solo un instante, que podemos permitir que se vaya y volver, traer a nuestra mente a la verdad, ¿no? Pararnos en la verdad. No, no, no. Estamos en nuestro hogar. Ya hemos regresado. Y si es que hay un viaje o algo, un camino por recorrer todavía, es solo porque estamos haciendo tiempo y estamos haciendo espacio. Entonces la invitación es suficiente, suficiente, ¿no? De hacer tiempo y espacio. Aquí y ahora. Estamos en nuestro hogar. Isa. Suficiente, suficiente. Es. Son las palabras sabias de. De recordar que este es el hogar. El hogar es este instante. ¿Y cuánto dura ese instante? El tiempo necesario para recordar la perfecta cordura, el perfecto amor por Dios, por todos y por ti. Como seguimos recordando, en cada instante siempre tenemos poderosos compañeros en este camino de retorno. Y a las 10 tenemos nuestra hermana Hesna desde Frenzburg, Alemania. Y en la noche tenemos a Yomiko Kikuchi desde Japón. Entonces, sin fronteras, la comunicación, un solo pensamiento de amor, una sola mente y toda la gratitud del cielo para ti que hoy nos acompañas porque hacemos la lección juntos. Gracias, feliz tarde, feliz día para todos y nos vemos siempre en un pensamiento. Gracias, Lucero del Alba, Marlencita Amor, mis ángeles poderosos que nos llevan y hacen posible que cada día tengamos la lección. Esa es la maestría. Gracias, amados, y hasta un saludo.